y se nos deja ir a mí el muñeco al circo ya ni deberían volver hija somos familia o no somos familia si hijo la familia es primero suegro si hijo pero pues aquí no pueden salir de aquí no salen pues por eso suegro si nos vinimos a vivir todos aquí juntos no pago renta ya ustedes viven con su privacidad y yo con la mía aquí no lo pasamos siempre con usted no ya tenemos de comer aquí comemos a veces nos bañamos y todo eso sí y hacen todo aquí es cierto para que pagamos renta ya mejor aquí ya vivimos a saber que deja a ver a ver a ver a ver tú me habías dicho que tú no podías tener hijos que hasta estudios te habías hecho y los milagros que son suegro cuáles milagros los milagritos con el de arriba no si hijo pero pues no pues ya que ya venga en camino ya que compruebe ya ver qué pensamos de venir para acá o algo yo rezando al de arriba todos los días para que naciera un chiquito no está rezando para venirte a vivir aquí pues también pero yo quiero que mi niño nazca en un lugar bien a gusto bien familiar a ver nosotros allá solo sin comida que vamos a hacer mejor que nazca acá con familia pues sin comida porque no trabajas pero si no pero ya le voy a echar ganas ah si ya vas a trabajar yo todos los días le rezo y le rezo al de arriba porque yo sé que no puedo tener hijos pero mire nos dio un milagro ahora sí el milagro que necesitábamos ah sí pues hijos y entonces bueno y al circo aquí van lo que pues vamos a ir a divertirnos a los que vengan ellos a divertirse con ustedes ahí te juntas con ellos también hijo no puedes puedes te juntas con ellos para que oigan los chistes me duele más a mí que no pues a mí que me va a doler no que la familia no pues sí hijo pero no pues está bien hijos y les doy permiso que vayan a divertirse un ratito siento bien pero párselos 100 pesos a chico está todo tengo que prestarles dinero para que vayan al circo no más 100 pesos mi suegro me anda tirando a hablados y ahora por qué pues yo pensé que éramos familia suegra ay pues para mí le hacemos pues ahí está ya ves suegro y mi suegra está diciendo que yo no soy el papá de peso plomita eh porque le estoy diciendo que es un milagro que no ha visto la rosa de guadalú porque no los veo no pues está bien hija pues agradecemos con el de arriba con el todo poderoso no pues a ver qué mi suegra usted sí me puede prestar 50 pesos 100 mejor abusivito el vato mientras tenga mi suegra de respaldo el hermano sale sobrando oh sí no pues aquí la que manda es la suegra no pues eso es cierto eso sí todo sabe ella no quiero andar viendo jetas vamos ay por qué cuáles jetas